Navarricos Siempre que cante la Jotam Navarra siempre ha de ser Navarra siempre ha de ser Navarricos Si serán Las letras que son para todos Y que no podrán disfrutar La vera nos alzando para todos El sonar de guitarra era un balón Seguiremos con nadie sin plaza La alegría, la alegría ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!